Rodrigo es otra de las víctimas de la mujer extranjera que, desde hace algunos meses ha generado violencia y destrozos en hoteles y casas de hospedaje en la colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cautemoc. La mujer de origen estadounidense, acompañada de una menor de edad, se hospedó a finales del 2017 en un conjunto de departamentos que se ubica en la calle Campeche en donde utilizó el seudónimo de Amber Nortei. Después de algunos días, la actitud de la mujer se tornó violenta al grado de tentativa de homicidio. Debido a la agresión física se consignó la denuncia en la Delegación Cautemoc, sin embargo, al considerar que las lesiones no eran graves, se desestimó la denuncia por intento de homicidio. La mujer afroamericana cuenta con varios ingresos al sistema penitenciario en los Estados Unidos con diversos nombres.